Hola querida humanidad, el día de hoy tenemos a Juanum, autor de Humanity Tweet o ahora también conocido como Posta, una red social tipo Twitter hecha solo para seres humanos registrados. Hola Juanum, qué gusto tenerte acá. Bueno Humberto, un gusto, gracias por la invitación. Oye, antes de empezar, cuéntanos en breve sobre ti y cómo llegaste a Proof of Humanity. Cómo no, bueno, yo soy programador desde que tengo uso de razón desde los 7 años que estoy programando y ya hoy en día tengo 37, así que son casi unos 30 años. Y nada, me metí en el mundo blockchain hace relativamente poco, me metí un poquito de lo que eran las cripto y ahora estoy metido a full capacitándome en lo que es desarrollo de smart contracts en Ethereum. Y dentro de todos los proyectos que corren sobre la blockchain, uno de los que más me llamó la atención fue justamente Proof of Humanity. Cuando empecé a leer y bueno, me registré, entender un poquito cómo funcionaba, me interesó, ya que muchas de las ideas que venía teniendo sobre crear smart contracts o desarrollar algún sistema en la blockchain requería algún tipo de autenticación de identidad, que era la pata que me faltaba. Viendo Proof of Humanity dije, esto es quizá lo que necesito. Así que básicamente entré por ahí, por supuesto, después de ver lo que es la comunidad y cómo se maneja todo el sistema de autogobernanza y de los jurados y democracy.org y demás. Por supuesto me atrajo mucho más y bueno, quedé encantado. Así que acá estamos participando de la comunidad. Qué bien, qué bien. La verdad es que la comunidad está aumentando bastante y está aumentando también con muchos talentos y mucha gente apasionada por construir. Y eso es justamente lo que nos va a volver una comunidad muy fuerte, gente apasionada, con talento y haciendo. Porque todos creo que, bueno, muchos estamos aquí porque queremos hacer realmente un impacto a nivel mundial. Algunos más enfocados en la pobreza, otros en temas más específicos como identidad y otros experimentando solamente. Pero bueno, de todo necesitamos, ¿no? Por supuesto. Sí, lo veo como que son estos dos pedazos, Ubi y Proof of Humanity. Como que Ubi ataca al lado de la pobreza, es Proof of Humanity el tema de la entidad y por supuesto funciona muy bien en conjunto, ¿no? Pero sin embargo como que pueden ser cosas individualmente, que pueden funcionar individualmente por su cuenta. Claro, claro. Y hay que sumar esfuerzos en ambos rubros, en ambas cosas, ¿no? Porque cada uno tiene sus propios retos. Oye, Juanu, háblanos sobre Posta ahora. ¿Qué es Posta? ¿Cuál es la importancia? ¿Y por qué nos debería importar a todos los de Proof of Humanity sobre su desarrollo? Cómo no. Posta nació como una idea que yo tuve cuando empecé a desarrollar en Blockchain Sistemas. Dije, qué bueno sería poder hacer un Twitter en la Blockchain. Vi que ya había algunas cosas ya hechas, similares, de tweets o de publicar el mensaje en la Blockchain. Sin embargo, una de las patas que me faltaba era el tema de la identidad, ¿no? Pues yo decía, ¿qué cambia hacer un Twitter en la Blockchain a hacer un Twitter en la web? O tuitear en la página, en la red de Twitter. Y la única diferencia que hay es que los datos están descentralizados. Pero después, al igual que Twitter y que cualquier otra red social, tiene el problema de que la identidad no siempre es un ser humano real, o lo que se conoce como trolls o bots, la duplicidad de identidad. Entonces, cuando vi el proyecto de Posta Humanity, básicamente me dio la idea como decir, ok, esto puede ser una forma de identificar a un individuo para poder publicar en esta red y que la red sea solo exclusiva para las cuentas que están registradas en Posta Humanity. De esta manera se solucionan varios problemas. El primero es la identidad de quien publica, ¿bien? No es un anónimo, sino que está vinculado a un humano. De hecho, uno podría pensar, bueno, pero yo puedo poner a correr un robot. Sí, pero sí, un bot corriendo y publicando. Sí, podés, pero siempre va a estar atado a la identidad de Posta Humanity donde está registrado. Por lo tanto, por más que pongas un bot, ese bot va a estar publicando el nombre tuyo o el nombre de la cuenta que uno haya hecho, ¿no? Hay un responsable de ese bot. Exacto, asumimos que Posta Humanity es civil proof, se dice, y que no hay forma de duplicar identidad, por lo tanto, se usa eso como cuenta. La otra que viene a solucionar es justamente, y esto me parece que es lo lindo, es que Posta, o lo que era Humanity Tweet, ahora Posta, cada mensaje se convierte, se mintea, un NFT. Hoy en día están muy de moda los NFT, yo creo que en poco tiempo van a dejar de estar de moda porque va a ser algo muy normal en el mundo de la blockchain, porque es algo muy útil. El tema de poder identificar un único asset o activo y que le pertenezca a una cuenta, en este caso a un humano, es clave. Entonces, lo que permite esto es básicamente poder publicar y demostrar la autoría de ese contenido. Todas las redes sociales, al fin y al cabo, se basan en generar contenido. En este caso, el contenido es texto. Y lo que tiene bueno esto es que se mintea un NFT que garantiza que el autor es un ser humano. Gracias a todo este protocolo de Posta Humanity, ¿no? Es como una simbiosis que hay en todos estos protocolos gracias a Proof of Humanity. Quería hablar un poquito más de las utilidades que tenía Posta. No sé si vos tenías algunas preguntas primero en base a esto antes de seguir. Leí sobre la propuesta que hiciste primero sobre Humanity Tweet. Leí lo de los bots, que me pareció muy bueno esa parte. Creo que tiene mucha utilidad y además los NFTs se me hace muy bueno para poder rastrear, inclusive poder hacerlos coleccionables, porque ahora está con esto de los NFTs que se están vendiendo el primer NFT de Jack, el creador, el founder, ¿no? De Twitter. Entonces, creo que tiene mucho potencial poder hacer cosas por el estilo. Y, bueno, una de las dudas técnicas que podría tener es, ¿en qué red vas a basar Posta justo por el tema de los costos de transacciones? Bien. Mira, Posta hoy en día por el momento está corriendo en Ethereum. Es la que estoy usando dado que Proof of Humanity está corriendo ahí y la forma de validar lo que tengo on-chain es esa. Mi experiencia aún en desarrollo de blockchains en otras es muy escasa. Estoy muy metido en lo que es la red Ethereum. También le veo un gran potencial. Entiendo el tema de los costos. Y unos cambios que hice hace muy poquito, que creo que ayer o ayer, es que el gas ahora es mucho más barato, ya que no se... El NFT se guarda solo en los logs de las transacciones. No queda guardado... Perdón. El texto queda guardado en los logs de las transacciones. No queda guardado en el contrato en sí. Por lo tanto, debería ser mucho más barato. Aún está en prueba. Recién ayer lancé una versión alfa que ya está publicada en la red Coban. Estamos trabajando junto con alguno de los chicos de Proof of Humanity para poder generar cuentas de perfiles de prueba de humanos en la red Coban para poder probarla. Y una vez que eso esté habilitado, seguramente publiquemos a la comunidad de Proof of Humanity para que también se metan a probar y tratar de romperla, a ver qué podría funcionar y qué no. Así que, por lo pronto, va por ese lado. Todavía no tengo bien calculados los costos de gas. Creo que va a depender mucho también del largo del tweet. Los tweets están limitados por ahora a un 140 caracteres, como para hacerlo algo conocido. Similar a lo que ya conocemos. Esto también está forzado por el contrato. Por lo tanto, por más que uno venga por fuera y quiera publicar un tweet más largo, no va a poder. Esto, por ejemplo, digamos que cada vez que una persona tuitele, tendrá un costo para la persona. ¿O cómo lo estás manejando? El costo, sí. Hay un costo, pero es solo el costo de gas. No hay ningún costo que vaya ni a mí, ni al contrato, ni a nadie. Y es solo el pago de la transacción por publicar el tweet en la red. Y, bueno, o sea, es como también un plus, en realidad. Si bien puede ser caro, una de las cosas que hablábamos es que el plus es que al tener que pagar para crear este tipo de contenido, y su costo debería ser relativamente bajo, ya que no escribe tanto en el estado del contrato, al tener que publicar también genera que uno no quiera publicar cualquier cosa, ¿no? Sino como que incentiva la generación de contenido de calidad. La otra pata, por supuesto, es que una persona diría, bueno, pero ¿por qué voy a publicar un tweet y pagar por él? Lo primero es que los NFTs son compatibles con los Marketplace, por lo tanto, si uno quisiera, podría poner a la venta uno de estos tweets en OpenSea o en Rarible. Bien, manejan el protocolo ERC 7.21. Tienen también, tienen soporte para JSON, para que sea la metadata pueda ser leída por listos Marketplace. Y dos, además, los tweets pueden ser, uno puede darle un like a un tweet, sería like, pero en vez de darle like, que esta es la pata linda, es que uno puede dar UBs, ¿bien? O sea, es donde ahí enganchamos un poquito la parte de los UBs con Proof of Humanity, y uno puede otorgarle UBs que cuentan como likes para el posteo, y la mitad de esos UBs se queman, la otra mitad le van al creador. Lo importante es que la cuenta total de likes es el total que uno paga del UB. Internamente se quema el 50%, ya sabemos que quemar UBs es algo que estamos buscando y cómo hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Para poder bajar el supply que hay. Justo, eso es un muy buen punto que mencionas. Lo que buscamos como ecosistema en este momento es fortalecer el UB, y este proyecto está encaminado hacia ello. Y además, el tema de que los tweets, en este caso, como le vayas a llamar, los postas, o no sé, puedan ser coleccionales, puedan generar la posta. Pueda ser una forma de ingreso también para la persona, ¿no? Entonces, es crear un ecosistema, un mercado laboral. Creo que es un muy buen proyecto, por eso es que te invité aquí al canal, para que la gente pueda saber de lo que estás haciendo. Me parece que la comunidad debe saber los proyectos que están emergiendo, y también que tengan la oportunidad de contribuir y colaborar, porque esto suena que es un megaproyecto y que se requiere más que una persona para hacerlo. Bueno, en este caso, ¿estás buscando alguna habilidad, algunas personas que te puedan apoyar? Sí. O sea, a ver, el proyecto por ahora nació de cero a donde está hoy en día, que es una versión alfa, con su frontend ya andando, la página web está corriendo hoy en día en test, en la prueba de test. Todo armado por mí, por supuesto, pero es un MVP, ¿bien? Un producto mínimo viable, y por supuesto, cualquier tipo de ayuda que pueda, cualquier persona que tenga ganas de ayudar, va a ser bienvenida. Inicialmente, me parece que lo que más se necesitaría es alguien que sepa diseñar e implementar diseño en frontend, porque creo que es la pata que le falta. Está muy hecho todo con templates de bootstrap, o con los componentes de bootstrap que vendía, por lo que un diseñador barra desarrollador web frontend vendría muy bien. Por supuesto que cualquier persona con experiencia en desarrollo de smart contracts también, porque yo me considero una persona nueva en este rubro. Aún me falta mucho, una de las cosas que quiero hacer que no está hecha, es el tema de hacer que Posta sea una DAO, ¿bien? Una organización autónoma descentralizada, y que no lo maneje una persona, no lo maneje yo, sino incluso dar la posibilidad de que pueda ser quizá manejado a través de democracys.org, cosa de que las decisiones que se toman se voten entre los usuarios y los humanos, ya que los usuarios de Posta van a ser humanos, por lo que tanto tiene relación. Y desde acá podríamos ir a muchísimos lugares, siempre que hablamos de censura, o evitar, o darle, o no sé, cualquier tipo de cosas que queramos tomar, la decisión que queramos tomar por sobre esta plataforma, ¿qué puede ser decidida por los usuarios y no por una simple persona? Bueno, lo tienes muy bien pensado. Creo que eso de manejarlo por Democracy Earth, está muy bien, porque Democracy Earth tiene comunidades, ¿no? Por ahí ya tiene esto, lo de una persona, un voto también, entonces creo que está muy bien. Y qué bueno que también tengas esta idea de la descentralización, para que no sea un proyecto que esté privatizado y que esto pueda explotar, ¿no? Bueno, tenemos una noticia del canal de Discord, entonces, bueno, del servidor de Discord. Creamos dos canales privados para ti y para la gente que quiera contribuir. Entonces, estos canales no los puede haber nadie más que las personas que tienen asignado el rol de Posta, que es un rol que creamos para ti. Entonces, te vamos a asignar el rol Posta a ti y cualquier persona que quiera contribuir solamente tiene que ir al canal de Discord, digo, al servidor de Discord en el canal de Chat Contribución y poner ahí, yo quiero contribuir a Posta y tengo la habilidad de, arroba la habilidad que tengan, por ejemplo, a Front End Developer o Smart Contracts o lo que sea. Y entonces, puedan tener una interacción contigo, tú puedas que te hagan un mensaje directo. Vamos a poner aquí en la pantalla tu usuario de Discord para que te puedan contactar. Y cuando hagan eso, entonces, una vez que tú hagas la validación de que sí, esta persona va a trabajar en el proyecto también, entonces, les asignamos el rol y van a poder ver el canal de texto y el canal de voz llamado Posta para que por ahí se puedan coordinar y, pues, puedan empezar a interactuar. Entonces, pues, es un poco de lo que podemos hacer como comunidad. Bueno, buenísimo. La verdad que creo que tiene mucho potencial también. El hecho de que uno pueda escribir algo en la blockchain y quede registrado para siempre, o sea, para siempre hasta que la blockchain corra, ¿no? Si en algún momento deja de correr y nadie más lo usa, me parece que es buenísimo y más aún estando atado a un ser una persona humano, ¿no? Entonces, le va a dar mucho más importancia a lo que uno escriba. Y ahí se podrían llegar a aparecer cosas. ¿Quién sabe? Sí, tiene mucho potencial esto para explorar, para experimentar muchísimo más. Oye, Juan, ¿y quieres decir algún mensaje final para la audiencia que nos está escuchando, viendo que se sume a contribuir? Quizás, te quería contar un poquito de dónde salió el nombre, quizás sirva para entender de qué se trata. Primero fue Humanity Tweet, porque era lo más lógico, era un tuit para seres humanos. Por supuesto, después vino Santi Ciri, uno de los fundadores de UBI y de Proof of Humanity, y me recomendó quizás cambiar el nombre justamente para evitar cualquier tipo de conflicto legal, y él mismo me tiró, tirale posta, podrías ponerle posta. En Argentina, posta es como el lunfardo para verdad. Cuando uno dice la posta, está diciendo la verdad. Y la verdad, o sea, real. Entonces, como que es interesante este concepto. Y por supuesto, nada, o sea, bienvenidos sean todos los que estén interesados a participar del proyecto, quienes están incluso fuera de Proof of Humanity, o incluso fuera de lo que es Blockchain, métanse, porque el futuro está acá, y por más que hay cosas que no funcionan o que puedan funcionar mal, cuanto más seamos, mejor vamos a construir esas cosas y mejor van a funcionar. Eso que ni qué, tienes toda la razón, necesitamos más gente que esté comprometida por hacer un cambio, y aquí son todos bienvenidos. Pues ya escucharon a Juanu, son todos bienvenidos, por favor chequen su proyecto, vamos a poner también el GitHub por acá para que lo puedan revisar con más calma, el enlace también del foro de gobernanza, y bueno, su contacto directo para que cualquier duda la puedan resolver también con él. Y pues muchísimas gracias humanidad, nos vemos pronto.